El fiscal anticorrupción Pedro Rats ha pedido este jueves prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y de 100.000 euros para su exocio Diego Torres en la vista de medidas cautelares celebrada en la audiencia de Palma tras conocerse la sentencia del caso Nos. Por su parte, la abogacía de Baleares se ha adherido a la petición del fiscal, mientras que la del Estado ha solicitado medidas reales como embargo o retención de ingresos para Diego Torres. Las defensas se han opuesto a las medidas solicitadas y Urdangarín y Torres únicamente han hecho uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus abogados. Todavía se desconoce la decisión final del tribunal tras esta vistilla que se ha prolongado durante media hora y que ha concluido a las 11 horas. Urdangarín ha llegado sobre las 10 horas y 15 minutos a la sede de la audiencia provincial de Palma en un coche con chofer sin la infanta Cristina, quien ha quedado absuelta en este proceso. A su llegada ya se encontraba en la sede de la audiencia de Palma su abogado Mario Pascual Vives, quien ha entrado sobre las 9 horas 48 minutos de este jueves. Urdangarín está condenado a seis años y tres meses de cárcel y su exocio Diego Torres a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal. Urdangarín está condenado a seis meses de cárcel.